La detección a tiempo del cáncer de mamá sin duda puede salvar cientos de vidas. La autoexploración tiene solo algunos minutos y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El cáncer de mamá es el más frecuente entre las mujeres, pero afortunadamente cuando se detecta en etapas tempranas es curable. Cada vez está ocurriendo en mujeres más jóvenes por el cambio en el estilo de vida que se produce. Entonces ahora vemos más mujeres que fuman, más mujeres con obesidad, más mujeres que tienen sus hijos a edades más tardías. La mejor forma de detectar a tiempo el cáncer de mamá es realizándose la autoexploración cada mes a partir de los 20 años de edad. Si nosotros cada mes elegimos un día y rutinariamente nos revisamos, al final de unos meses vamos a conocer nuestra mamá. Y el día que toquemos o sintamos algo distinto podemos identificarlo con mucha más facilidad. La autoexploración toma solo algunos minutos y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es conveniente realizarla una vez al mes a partir del quinto día después de la menstruación. Y en caso de ya no tenerla, se debe seleccionar un día al mes para hacerlo. A partir de los 40 años de edad es necesario hacerse una mastografía o antes en caso de tener un familiar cercano con cáncer de mamá. En la mastografía se ven cosas tan simples como microcalcificaciones, asimetrías entre una mamá y otra, distorsiones de la arquitectura que son las fases iniciales del cáncer de mamá. Otro examen importante que se requiere para la detección del cáncer de mamá es el ultrasonido. El ultrasonido es un estudio complementario que apoya o ayuda al diagnóstico después de la mastografía. El ultrasonido identifica si hay nódulos y si estos nódulos qué características tienen, si son sólidos, si son líquidos y cómo son su forma, si son regulares o irregulares. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la detección temprana del cáncer de mamá por medio de la autoexploración, de la mastografía y de la visita al médico especialista ayuda a salvar la vida de las mujeres. Informó Gloria Contreras. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos. ¡Gracias!